Ese símbolo va a permitir que mucha gente que se siente identificada con el cambio, que es la absoluta mayoría de los coahuilenses, lo apoye para ganar la gubernatura. ¿Qué tan involucrada fue la delincuencia organizada en las experiencias que se exigieron aquí en Coahuila? Pues mire, le doy una referencia. Los Zetas, los principales cabecillas de los Zetas, todos, todos vivían en Coahuila. Y cuando el gobierno federal envió la marina a combatirlos al estado de Coahuila, yo recibí una llamada del exgobernador Humberto Moreira reclamándome que por qué enviaba a la marina a Coahuila, que Coahuila no tenía mar, que retirara a la marina. Por supuesto que no lo hicimos y los marinos, junto con el ejército mexicano, capturaron a prácticamente todos los líderes de los Zetas que hacieron tanto daño en Coahuila y en todo el país. Dice Isabel Arvide que hubo proteccionismo de otros funcionarios de Coahuila a este cárter en particular. La verdad es que Isabel conoció muy bien esas circunstancias, efectivamente. La verdad es que ha habido muchos casos. Y yo simplemente me limito ahora a revelarle lo que es evidente. Todos los cabecillas de los Zetas, todos, el Zeta 40, el COS, el Zeta 42, etc. Todos, todos vivían aquí en Coahuila y vivían muy a gusto. ¿Qué nos puede hacer con la aspiración de la presidencia? Margarita es una gran candidata. Ahora es la única candidatura que puede ganar la presidencia de la República y derrotar, por ejemplo, a López Obrador. Y creo que lo que tiene que hacerse ahora, que se están definiendo y decantando las preferencias electorales, es apoyarla, es darle una vía libre y democrática para que pueda ganar el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Y el PAN necesita acertar en eso y no frenar, sino por el contrario, abrir el camino para que el liderazgo más fuerte que tiene el PAN en este momento pueda proyectarse y ganar la mayoría de las simpatías. Después de su sexenio, ¿usted está con la conciencia tranquila? Sí, señor. ¿Se ha quedado limpio como cuando usted dijo que entró? Sí, señor. Señor, el tema de la deuda es bandera del PAN aquí en Coahuila, pero Humberto Moreira dice que su gobierno lo exoneró de este tema. Definitivamente no. La deuda de Coahuila ustedes la van a pagar, los coahuilenses. Y esa deuda, pues ojalá se las hubieran condonado, ¿verdad? Pero la van a pagar y fue una deuda que asumió el gobernador de Coahuila, en mi juicio con una gran responsabilidad. La dejé en el nivel más bajo en términos de proporción per cápita. Y la verdad es que entre las cosas que hice fue tener una política de sensatez y de austeridad, que entre otras cosas, permitió que México fuera la economía más estable durante mi presidencia, a pesar de que se vivió la recesión más cruda del mundo financiero en los últimos 80 años. Señor Romualdo, en el 2018, en el 2012 se les fue mal al PAN con una mujer. ¿Cuál sería la diferencia en el 2018? Nos vemos muy bien, nos vemos muy bien, vamos a ganar. Están dadas las condiciones para que el PAN gane la presidencia de la República y primero vamos a ganar el Estado de Coahuila. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.